el mundo del espectáculo se vistió de luto con el fallecimiento de la vedette sasha montenegro a causa de un derrame cerebral sasha era una de las viudas del ex presidente de méxico que tenía derecho a una millonaria pensión vitalicia por haber estado casada con un exmandatario montenegro era de origen yugoslavo y se naturalizó mexicana estuvo casada con el ex presidente josé lópez portillo y cuando él murió en 2004 la vedette se convirtió en beneficiaria de una millonaria pensión pues era parte de los derechos adquiridos por su matrimonio recordemos que en el gobierno actual se propuso modificar la ley para eliminar este beneficio y tras ello las pensiones a los ex presidentes fueron derogadas en una ocasión su caso fue mediático en medio de esta discusión y se reveló que sasha montenegro recibía una pensión equivalente al 50 por ciento de lo que le corresponde a un secretario de estado es decir un millón 688 mil 736 pesos al año en 2022 sasha dejó de percibir la millonaria pensión pero habría recibido alrededor de 28 millones 708 mil 512 pesos acumulados hasta entonces debido a que se derogaron las pensiones a los expresidentes ni sasha ni otros beneficiarios de exmandatarios y los que siguen con vida reciben ya ese pago solo tres expresidentes la recibían cuando se eliminó esta pensión luis echeverría vicente fox y felipe calderón que la donaba a una fundación de niños con cáncer los demás expresidentes renunciaron a ella por lo que no se les pagaba